El PS10 cuenta con un diseño conservando el cristal y el metal con bordes biselados y tenemos ahora en nuestra cámara el primer smartphone con doble estabilizador óptico de imagen cámara principal y cámara del selfie con estabilizador óptico de imagen para unas tomas perfectas tenemos una batería de larga duración hasta dos días de duración con carga rápida 3.0 tenemos también el mejor audio con certificación Hi-Res que certifica que nuestro smartphone cuenta con BoomSound con Dolby Audio o Round y con los audífonos que es Hi-Res a 24 bits y nuestros audífonos también son certificados por Hi-Res no, certifica la calidad del sonido de nuestro smartphone le traemos la última generación de procesadores que es el Snapdragon 820 que da un mejor rendimiento y trabaja mucho mejor que un NoctaCore que ya conocíamos anteriormente tenemos poder personalizar por completo nuestro equipo con Freestyle Layout que es poder personalizar al máximo, cambiar de lo convencional de los iconos a ir más allá donde por ejemplo Luigi Mario o el Honguito podrá ser nuestra cámara de nuestro equipo tenemos nuestra protección contra accidentes o que es una garantía que nos da para en caso de pantalla rota o equipo mojado cambiamos el smartphone sin costo alguno ¡Gracias! ¡Gracias!